Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta Y en mis ratos mas felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio esta lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Estas escuchando al símbolo A pesar de todo el tiempo transcurrido De lo mucho que ha llovido Desde que tu te marchaste A pesar de que mi huerto ha florecido Ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste A pesar de mil motivos contundentes Tu sentir se hace presente Porque estas hecha en mi horma Porque tu rompiste todos mis esquemas Y a pesar de tantas penas Te recuerdo Y en que forma Aún me duele el alma como ayer Aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro Cuando te busco y no encuentro Tu razón de proceder Aún quiero abrazarte como ayer Aún quiero amanecerte como ayer Pero una nube negra se interpone Y recuerdo tus acciones Y te odio como ayer Aún me duele el alma como ayer Aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro Aún yo siento un frío muy adentro Cuando te busco y no encuentro Tu razón de proceder Aún quiero abrazarte como ayer Aún quiero amanecerte como ayer Pero una nube negra se interpone Y recuerdo tus acciones Y te odio como ayer Estás escuchando a mi tímulo Si un día te sientes sola Cuando no esté contigo Procura recordar Lo que los dos vivimos Si un día te sientes sola No pierdas esperanzas He de volver contigo Devorando distancias Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Cuando te sientes sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola No olvides que en el viento Cuando te sientes sola Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Procura que tu cuerpo Repita con mi nombre Nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola No equivoques tu senda Buscando quien te ame Pero no te comprenda Si un día te sientes sola Pregúntale a tu cuerpo Si te lanzas al mar O esperas en mi puerto Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Estás escuchando En una nave gris de hipocresía Vas a embarcar Vas a embarcar tu vida Tu esperanza Espero no cargar con la agonía De la culpa fatal De tu desgracia Te vas a embarcar Te vas a embarcar Te vas a unir a un hombre Que no quieres Tan solo por decir Que estás casada Sabiendo que no existe Un silineo Que te ayude a cargar Cruz tan pesada Te juro que no existe Agua en los mares Comparado a las lágrimas Que llores Te juro que en el cielo No habrá soles Que iluminen la noche De tu alma Verás que falta espacio Al universo Comparado al vacío En que cayeras Y que no existe tierra Aquí en la tierra Para tu segunda Lo que te espera Espero no cargar Con la agonía De la culpa fatal De tu desgracia Te vas a embarcar Te vas a unir a un hombre Que no quieres Tan solo por decir Que estás casada Sabiendo que no existe Un silineo Que te ayude a cargar Cruz tan pesada Te juro que no existe Agua en los mares Comparado a las lágrimas Que llores Te juro que en el cielo No habrá soles Que iluminen la noche De tu alma Verás Verás que falta espacio Al universo Comparado al vacío En que cayeras Y que no existe tierra Y que no existe tierra Aquí en la tierra Para tu sepulcar Lo que te espera Estás escuchando Al símbolo Estás en cada cosa Que pretendo En lo que ayer sentí En lo que hoy siento Hasta lo más profundo Del silencio Es voz que va gritando Tu recuerdo Estás clavada aquí En lo más profundo Llenando mi existir Todo mi mundo Eres como verdad Dulce y amarga Como espera de amor Que se hace larga Estás en cada instante De mi vida Porque eres mi canción Más aprendida Mantienes mi esperanza Siempre verde Porque eres la ilusión Que no se pierde Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo pienso Tanto estás Que mi mente Se ha creído Que estás Donde no estás Que estás conmigo Estás como está el cielo En todas partes Estás en cada ciencia Estás en cada ciencia Letra o arte En mi surco mental Eres semilla De las cosas profundas O sencillas Estás en cada paso Que camino Estás como profeta De mi estilo Conoces mis llanuras Y mi abismo Vives dentro de mí Como yo mismo Estás en cada instante De mi vida Porque eres mi canción Más aprendida Mantienes mi esperanza Siempre verde Porque eres la ilusión Que no se pierde Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo pienso Tanto estás Que mi mente Se ha creído Que estás Donde no estás Que estás conmigo Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya Si quieres irte Mátame Que tengo miedo A la realidad De irme hundiendo En el fango De tu olvido Y mi desilusión Quien regará Quien regará Mejor que tú Las flores de mi amor El sol saldrá Mañana pero No me alumbrará Si quieres irte Mátame Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya Quien regará Mejor que tú Las flores de mi amor El sol El sol El sol saldrá Mañana pero No me alumbrará Si quieres irte Mátame Mátame Porque al marcharte Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya Nada ya Nada Nada somos ya Estás escuchando Al Fimbolo El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte Tan fuerte que tu imagen Percibí En la distancia La moda le hizo eco A tus suspiros Las sábanas guardaron Tus quejidos El espejo burló Me devolvía Tu imagen Tu imagen que amorosa Me decía Eres mi amor La alfombra vio Tu suave caminar Al dirigirte A la puerta del baño Penetrar Y sonreírte La luz La luz de tu sonrisa Me decía Las cosas que mi mente Ya sabía El sonido del agua Por tu cuerpo Me quiso confirmar Como algo cierto Como algo cierto Que eras mi amor Las lámparas del cuarto Al quedar ciegas Hicieron compañía Hicieron compañía A tu vergüenza Las cortinas Las cortinas Subrieron para el mundo Hiciendo Aquel dulce desliz De tu conciencia La mesita cargada Con tus cosas El teléfono El teléfono y timbre Irreverente Recitando poemas Sin estrofas Se hicieron nuestros cómices Silentes Silentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Queriendo Queriendo por la forma En que te amo Borrarte los fantasmas Del pasado La vida se repite Cada instante Se tiene todo el mundo Por delante Cuando Cuando hay amor Cuando hay amor Estás escuchando Al símbolo Cuando pienses que nadie querrá oír tu voz Llámame Cuando no haya deseos en ti De encontrar Búscame Cuando no brote en ti Cuando no brote en ti Un sentimiento de amor Siénteme Porque yo soy De tu via crucis El monte calvario La última hoja de tu calendario Soy tu futuro presente y antaño Yo soy el motivo Yo soy el motivo De tus desengaños Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo Tan solo siénteme Llámame Búscame Porque yo soy Como la seta de tu abecedario La última cuenta La última cuenta que habrá en tu rosario La última oveja en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio que está siempre abierto En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo siénteme Y llámame Búscame Porque yo soy Como la seta de tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última oveja en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Estás escuchando Mi símbolo Por esa forma de ser Por no tratar de entender Te quedarás tú sola Sola Por pensar tan solo en ti Sin creer en nadie más Te quedarás tú sola Sola Es amargo Es amargo saber Que tú y yo Grandes engaños Grandes engaños Las vivencias de antaño No ilusión como ahora Comprenderás un día Que has vivido vacía Y te vas a encontrar sola 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 Terriblemente sola 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 Con tus recuerdos Sola 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 Sencillamente sola 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 Porque te ha dado en pensar Y solo tú has de importar Te quedarás tú sola 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 Por ser tan superficial Tan vacía Tan material Te quedarás tú sola 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 Es amargo saber Que nuestro amor ha estado Sujeto a los caprichos De una sola persona De ti Cuando tú necesites Compañía por las noches Porque serán muy frías Música Cuando tu piel No veas tierna Joven lo sana Como la ves hoy día Cuando sean desengaños Las vivencias de antaño No ilusión como ahora Comprenderás un día Que has vivido vacía Y te encontrarás tú sola 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 Te quedarás tú sola Sola Con tus recuerdos Sola 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 Terriblemente sola Sola Con tus recuerdos sola Estás escuchando al símbolo Lo nuestro no va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto gente convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto gente convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Estás escuchando el símbolo Yo sé que es falsa tu alegría Es falsa así como la mía Que no es verdad lo que aparentas Y sabes bien que me doy cuenta Yo estoy fingiendo los te quiero Igual que tú a tu compañero Y sé que a veces has pensado Que soy yo quien duerme a tu lado Y piensa que no es casualidad Que con fallas y aciertos Nuestro amor fue verdad Vives queriendo aparentar Que lo nuestro ya es muerto No te engañes ya más A ti te está pasando igual que a mí Que escondes tras de tu sonrisa Tus lágrimas y las cenizas Del fuego que una vez te vi A ti te está pasando igual que a mí Que quien te tiene no es tu dueño Porque no es parte de tu sueño Y tú también vives pensando en mí Sé cuán culpable te has sentido Cuando al llorar te has sorprendido Comprendo que sonrías y mientas Si te preguntan lo que piensas Sé que has podido en tiempo incierto Llegar los tres al mismo puerto Que allí donde sembraste ausencia Crece y florece mi presencia Y piensas que al tratar de olvidar Es más fuerte el motivo Que te hace recordar Siente el vacío en tu ser Que nada más yo lleno Y podrás comprender Que a ti te está pasando igual que a mí Que escondes tras de tu sonrisa Tus lágrimas y las cenizas Te quedas del juego que una vez te di A ti te está pasando igual que a mí Que quien te tiene no es tu dueño Porque no es parte de tu sueño Porque también vives pensando en mí Hoy no estoy para nadie Quiero encerrarme a solas Con el recuerdo inquieto de mi amor Que ya se fue Quiero escuchar el disco Su tema preferido Recuerdo de una fiesta donde te conocí Que nadie me consuele Que nadie me consuele Ni venga a visitarme Hoy quiero recordarla Es el aniversario De nuestro inmenso amor Hoy no estoy para nadie Que moleste mis horas Que venga con historias de besos olvidados Ni quiero me interrumpan Hoy que quiero llorar Hoy no estoy para nadie Que moleste mis horas Que venga con historias de besos olvidados Ni quiero me interrumpan Con falsas alegrías Hoy que quiero llorar Hoy no estoy para nadie Que moleste mis horas Estás escuchando al símbolo Esta calle al final Tiene su nombre Mi calle errante De mi barrio triste Ya no tiene un farol Que la ilumine Todo es sombras Y tiniebla Igual que yo Mi calle triste Así vivo yo Errante y solitario Igual que tú Una mujer Una mujer Me robó la calma Se llevó El romance De mi vida Así Esta calle Al final Tiene su nombre Por compartir conmigo Por compartir conmigo Mis sufrimientos Ella se fue Todo murió Todo acabó Ya nada Ya nada Existe Ella vive Igual que yo Mi calle triste Mi calle Tiene su nombre Tiene su nombre Hora Esta calle al final tiene su nombre por compartir conmigo mis sufrimientos Ella se fue, todo murió todo acabó, ya nada existe Ella vive igual que yo mi calletría Estás escuchando ¡Viva yo! Cuando te miré por vez primera divisé una luz en las tinieblas de mi soledad Convencido estoy que aquello que aquello era una luz divina la que hoy nos alumbra al pie del altar Oh mi Dios tú tú que impusiste el amor Señor concédeme la unión eterna la unión eterna toda la emoción que hoy me invade quiero que perdure quiero que perdure escúchame Señor es por nuestro amor es por nuestro amor y felicidad que fuera yo no no ni 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 Música Oh mi Dios, tú que impusiste el amor Concédeme la unión eterna Toda la emoción Que hoy me invade Quiero que perdure Escuchadme Señor Es por nuestro amor Y felicidad Estás escuchando al símbolo Siento tus caricias Cuando empieza a amanecer Siento de tus labios el calor Siento la tristeza del adiós Cuando te vas Y mis manos te acarician Y mis labios gritan Ven, te quiero toda vida Ven, que sin tu amor me muero Me quedó la noche Para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Dame una razón Y luego Márchate No vuelvas Márchate 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 Y déjame soñar Y déjame soñar Con tu regreso de mañana Busco entre las sombras Cuando empieza a amanecer Busco en las montañas Y en el mar Y cuando te encuentro Tú me miras sin hablar Y mis manos te acarician Y mis labios gritan Ven, te quiero todavía Ven, que sin tu amor me muero Me quedó la noche Para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Dame una razón Dame una razón Y luego Márchate No vuelvas Márchate 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 Ven, te quiero todavía Ven, que sin tu amor me muero Estás escuchando Al símbolo Nuestro hijo nacerá Te pregunto una vez más ¿Qué fin tendremos los dos? Yo sé que llegó la hora De casarnos sin demora Como nos lo manda Dios Vas diciendo por ahí Que tu amor de ayer por mí No existe en tu corazón No juegues con el cariño Antes de nacer el niño Busquemos la solución Si ahora somos solteros Me quieres y yo te quiero Nos tenemos que casar Y en una casa modesta Esperaremos con fiesta Al que tiene que llegar Un hijo es todo en la vida Entiéndelo mi querida Tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro Mi hijo viva inseguro Sin conocer su papá Conmigo te casarás Y muchos hijos tendrás Como manda el creador Y cuando llegue el bebé Al mundo le mostraré El fruto de nuestro amor Un hijo es todo en la vida Un hijo es todo en la vida Entiéndelo mi querida Tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro Mi hijo viva inseguro Sin conocer su papá No quiero que en el futuro Mi hijo viva inseguro Sin conocer su papá Sufrir me tocó a mí En esta vida En esta vida Llorar Es mi destino Hasta el morir No importa No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz Con un cariño Le di todo mi amor Sin condición Sin condición Tal vez Fue ese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error Por culpa de mi error No volveré a querer No volveré a querer Porque después se supe No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Desde el primer año Ya que un día calme mis penas Y otra desilusión Que un día calme mis penas Y otra desilusión Se enamora de veras Cuando llenamos Porque mi corazón tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, yo quiero verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora, los colores que trae el sol, pero estará siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mi, perdóname si es que te quiero tanto, pero prefiero decirte adiós. Porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, yo quiero verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora, los colores que trae el sol, porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós, pero estará siempre conmigo, no dejaré que que te aparten de mi, perdóname si es que te quiero tanto, pero prefiero decirte adiós. Estás escuchando al símbolo. No puedo comprender, qué pasa entre los dos, si tanto me has querido, si estando junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido, si hay otro entre los dos, defenderé mi amor, como un león herido, si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor, amor, devuélveme el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor, que es lo que que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor. No puedo comprender, qué pasa entre los dos, si tanto me has querido, si estando junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido, si hay otro entre los dos, defenderé mi amor, como un león herido, si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor, devuélveme el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que nos estamos alejando tanto, que cada día que termina es un fracaso amor, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que nos estamos alejando tanto, estás escuchando amor, amar, 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 amar de frente Amar desde la vida hasta la muerte Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse Amar como ama el niño su juguete Amar como ama el pájaro su niño Amar, amar la flor, amar el trigo Y tu cintura fresca de rocío No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar es dar la vida a cada rato Amar es no hacer trampas Es dar la cara Amar es jugarse por su pueblo Amar es como te amé y tu me amabas No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Estás escuchando al símbolo Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos y no le encuentro salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita santa se esmeraba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va es que el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Les compensaré a mis viejos Por la gracia que me dieron Y no le alcanzo la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Que me guíes por el camino correcto Para mi viejita linda contenta Para que olvide este mar de sufrimiento Sé que ella soporto Todo el tormento Todo el tormento que pa' criarnos Ella tuvo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a luchar Voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida Es un ángel El que tengo Por amor Por amor Es un ángel El que cuida Por mi amor Por mi amor Es un ángel Y lo quiero Y lo quiero Con pasión Cuando estás cerca de mí Sufro yo Siento mi vida En un sueño acabar Pero ella viene Y estás junto a mí Siento mi pecho latir Es un ángel El que tengo Por amor Por amor Es un ángel El que cuida Por mi amor Por mi amor Es un ángel Y lo quiero Con pasión Es un ángel Es un ángel Y lo quiero Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Sufro yo Siento mi vida En un sueño acabar Pero ella viene Pero ella viene Y estás junto a mí Siento mi pecho latir Es un ángel Es un ángel Por amor Por amor Por amor Es un ángel El que cuida Por mi amor Por mi amor Es un ángel Es un ángel Y lo quiero Por amor Tan languida Tan languida Tan leve Y tan sublime cual de la luna el tímido temblor en su piel que parece cuando oprime que no tiene más peso que una flor en una flor que vio de haber nacido y a veces se diría que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel y a través de su carne transparente como a través de un vaso de cristal se mira dilatarse en la corriente de su sangre de púrpura local y a través de su carne transparente como a través de un vaso de cristal se mira dilatarse en la corriente de su sangre de púrpura local Estás escuchando al símbolo como a través de un vaso de cristal fue en ayer cuando mi alma se sintió vivir y ahora solo sueño en ese ayer como a través de un vaso de cristal como una luz que hace volver saber A través de un vaso de cristal En el vaso de cristal como una es de un chocolate casiüních Llorar es mi triste oración hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar Que lindo que se ayer Besos brujos que aún viven en mí Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer Que hoy solo es amor de ayer Cantar es mi triste oración hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar Que lindo que se ayer Besos brujos que aún viven en mí Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer El único barrestre que tiene la clave Para abar de la dosis de pura adrenalina El símbolo El dominio total en cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador de un respaldo popular Contar tras los planos El control bajo fechas El estratega El más imponente El imparable El indetentible El sello que pega El símbolo ¡Cohoyo!